Queridos hermanos, paz y bien, hermanos de la parroquia San Antonio, hermanos de la capilla San Felipe de Jesús y todos los que vean este video, estamos ya viviendo intensamente la Semana Santa, la Semana Mayor en donde nuestras familias, en estas pequeñas comunidades, estamos dedicándoles un espacio especial a la oración y al encuentro con el Señor. Bueno, preparándonos ya para celebrar el Jueves Santo, el Día de la Institución de la Eucaristía, queremos pedirles a todos ustedes que en el altar familiar puedan el día de mañana agregar como signo un trozo de pan o unos panes que serán en el momento indicado bendecido y después compartido con ustedes. De esta manera y con estos signos visibles nos vamos adentrando al misterio profundo de nuestra fe. Que el Señor les bendiga y quiero concluir estas palabras con la admonición primera de San Francisco que dice Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan consagrado y como ellos con su vista corporal solo veían su carne, pero contemplándolo con los ojos del Espíritu creían que Él era Dios, así también nosotros al ver con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que son su santísimo cuerpo y sangre vivos y verdaderos, paz y bien. Gracias. 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 Gracias.